Hace ahí estábamos haciendo una mala sangre con Eduardo Feynman con las atrocidades que se hacen con la plata del Estado. ¡Qué barbaridad! En un Estado empobrecido, humillado, destruido, todavía corto y protesta de taxistas en Capital. Acá en La Rea y Santa Fe hay un caño roto, maestro, un quilombo detrás. Hoy para llegar estuve una hora y diez para entrar acá a la radio. Un desastre, los taxistas están cortando porque no sé qué problema tienen. La verdad es que tienen razón. Tienen razón los taxistas, todos tienen razón menos el gobierno. Porque sinceramente, digámoslo chicos, es el gobierno más desastroso de la historia argentina. Por lo menos de la rúa nadie lo cagaba a pedo. Hacía los quilombos porque se le ocurría. Este gobierno que funciona a control remoto desde el Instituto Patria con un presidente que, con todo respeto, digo, ¿no? Está guionado. Realmente es una vergüenza. No sé dónde va a terminar esto. Yo sé que hay que apoyar los dos años que faltan, pero estamos derrumbándonos como país permanentemente, dando bochornosamente, dando vergüenza al mundo. ¿Sabés qué? Me acordaba, Eduardo volvió a buscar algo de él. ¿Te acordás cuando le afanamos la capa a la reina de España? Sí, claro. Es histórico. Puede ser que en todo quedemos mal, que los truchos gobiernen siempre, porque ya no son... Vos les decís, ladrones se ofenden. Digámosle truchos. Son truchos. Truchos ellos y ellas. Yo veo mujeres de la política que son truchas. Y digo, qué vergüenza una señora que sea tan mentirosa. Qué vergüenza una señora que sea tan delincuente. ¿Por qué uno puede soportar que sea delincuente y mentiroso un gremialista? Yo le dije a todos. Y que te boludeen creyendo que siempre le hablas a la gilada. Porque ellos además no entienden que se acabó la época que hablaban para los boludos. Ahora hay mucha gente que es inteligente y que entiende. Muchos jubilados, que ya por el solo hecho de ser jubilados ya no se comen ni la punta. Y ellos le siguen mintiendo. Mienten con las vacunas. Mirá esto de Canal 7, ¿no? Al final explotó. Pero iban a hacerle pagar el pato a los perejiles, a las tercera línea, pero no les salió. Y por supuesto que se tiene que ir los franos. Es la segunda vez que se tiene que ir. Porque además la premiaron. La vez anterior se fue sospechada, creo. Ahora la premian con otra vez. Pero se comentan muchas cosas. A veces muchas amistades íntimas hacen que pongamos a los hermanos en lugares que no corresponden. A los amigos en lugares que no corresponden. A las novias en lugares que no corresponden. Y la verdad que la política no es para poner a tu amigo. El otro día el ofreno se decía que era íntimo amigo de Alberto Fernández. La verdad que se decía que en la gestión anterior de Canal 7 Alberto iba todos los días a Canal 7 a verla porque son amigos. Y la verdad que a mí qué carajo me importan los amigos de Alberto. Es como que yo traiga a mi amigo Huguito que trabaja en una casa en Centonara y en Panamericana que vende piedras. ¡Qué bárbaro! Son decoradores de la puta madre. ¿Qué es ese ruido? Lo mismo que lo traiga a Huguito. Bueno, no hay ruido. Lo mismo que lo traiga... Ah, ¿qué es? Un taladro. Ah, un taladro acá. Lo único que nos faltaba. Que traigan a Huguito. Yo acá dirigí la radio. Que no la tiene la más putida ni cómo se enchufa. Esto es por poner siempre... Miren, chicos. Si ustedes hacen una investigación más o menos profunda de lo que es el Estado argentino, yo creo que habría un grosísimo, un grosísimo quilombo de Nacional. Si yo le cuento con su plata, la suya, la que usted está laburando colgado de un bondi, la cantidad de atorrantes, vagos, sinvergüenzas que pagamos, usted se enojaría tanto que sacaría patadas a los piqueteros y entraría usted en Plaza de Mayo a pedir cabezas. Ya no aguantamos más. Y la verdad que no es ser ni golpista, ni antica, no aguantamos más las atrocidades que hace este gobierno. Este gobierno no es ni el peor ni el mejor. Este gobierno es una porquería. Una porquería porque nos miente, porque no nos cuida, porque no tomó recaudos con el COVID más que romper los vidrios de los colectivos y hacernos respirar con la nariz para afuera. Porque se robaron las vacunas. Ayer una amiguita del intendente de Merlo apareció con su escultural físico mostrando que se había vacunado 22, 24 añitos. Divina, la chica divina. Muy parecida a la que tenía el de Avellaneda. Divina, que son todas, no las conocen. Pero resulta que la mamá de esta chiquita era íntima amiga o es íntima amiga de la mujer del intendente. Y son esos casos que te dicen, te presento a mi hija, ¡ah, qué grande que está! Entonces, realmente, de estas pelotudeces estamos podridos. Y honestamente, no se dan cuenta y nos siguen mintiendo. Bisotti dice, tremarlos, cuidado, usted tiene que dar la lista de los que se fueron a la vacuna, Bisotti, más que prevenirnos y decir hay que extremar los cuidados. Los cuidados, cuidado de los ladrones como los que están tapando ustedes porque ustedes tienen la lista de los chorros. No me cabe ninguna duda que tienen la lista de los que se afanaron la vacuna y que se la tienen que mostrar al pueblo que pusimos la plata para comprar la vacuna y no la robaron. A ver, le explico, esto es lo mismo, que si yo voy a la farmacia y dejo paga una vacuna para mi mamá que se está muriendo. Y cuando la voy a buscar dice, no, pasó el hijo del intendente y se la puso. Es el mismo odio que siento. Y la verdad que cuando vos decís Alberto Fernández, ustedes son los odiadores y Cristina Kieschner desde el Instituto Patria dice, son los odiadores. Sí, 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 sí. Odiamos los que se afanaron de ganar el 7. Odiamos los que se robaron del Estado en el gobierno de Cristina de los 12 años anteriores. Odiamos los que se están robando ahora. Odiamos que se afanen la vacuna. Odiamos que nos men desde arriba de la torre y se crean que son una casta superior con sangre azul cuando en realidad son unos reverendos hijos de puta que se roban el país. Realmente ustedes no tienen corona. Ustedes son chorros vestidos de civil. realmente dan vergüenza. Están estafando a la Argentina. Están robando la Argentina. Están robándole el futuro a la Argentina. Están robando la posibilidad de los chicos y de los viejos. Ustedes no son un gobierno. Ustedes son el circo Sarrasani pero en cambio de enanos tienen delincuentes. Entonces realmente nos da mucho asco convivir con ustedes a los ciudadanos de bien. Nos da mucha repugnancia verla a Cristina entrar y salir de tribunales con un veredicto favorable porque los jueces son cagones. Nos da mucho asco ver a Budó en su casa pidiendo que tiene que darle de mamar a los hijos. Nos da mucho asco estar viendo a debido con su soberbia diciendo que él no sé qué mierda es. Nos dan mucho asco Lopecito afuera después que trae infinidad de causas y es un chorro hijo de puta. Nos da mucho asco Lázaro Báez en su casa cuando es un chorro hijo de puta. Nos dan mucho asco los hijos de puta que están en el séquito gubernamental. Nos dan mucho asco ustedes. Por eso quiero que entiendan que ahora se coman los budincitos se coman las medialunas más caras de Buenos Aires aprovechen porque adentro de la cárcel el día que haya un tipo con huevos y los ponga arriba de la mesa y los mete a ustedes chorros de mierda hace 20 años en cana no va a haber ni budincito ni las medialunas ni caviar ni ostras ni truchas lo único que va a haber es fainar que es lo que pasa por debajo de la puerta del penal. Gracias.